Para el vídeo de hoy me alejaré un poquito de lo que suele ser habitual en mi, porque como suelo decir, me gusta reservarme siempre la capacidad de sorprender haciendo de vez en cuando algo diferente. Hoy os propongo un reto interactivo muy divertido para pasar un buen rato de entretenimiento, en el que deberéis elegir la correcta de entre las respuestas que os daré, y el tema elegido será uno que me fascina, los animales. En concreto, reproduciré un sonido perteneciente a un animal, y vosotros deberéis elegir quién lo hace de entre los tres que saldrán en pantalla. Parece fácil, verdad, pues os garantizo que no lo es tanto, y desde el principio lo aclaro, absolutamente todos son 100% reales. Comencemos sonidos, y veamos cuántos eres capaz de identificar. En el primer reto deberéis elegir quién hace este sonido, quizás es un pájaro terrestre como un kiwi, a lo mejor un gran felino como un guepardo, o quizás es un mamífero acuático como un delfín nariz de botella. Los guepardos tienen una amplia gama de sonidos para comunicarse, y este en concreto, muy similar al gorjeo de un pájaro, es el habitualmente empleado como llamada entre las madres y sus hijos. Muchos ya estaréis comenzando a pensar que esto va a ser más complicado de lo que parecía en un principio, pero continuemos con el segundo reto, ¿Qué animal hace este sonido? ¿Será un zorro, un dragón de komodo o un elefante marino? Los zorros, al igual que muchos otros mamíferos, tienen gran capacidad para la comunicación en muchos tonos, y este dulce sonido es habitual y nada extraño entre ellos. Vayamos con el reto número 3. ¿Qué animal hace este sonido? ¿Un guanaco de los Andes? ¿Un mono aullador de la Amazonia? ¿O un koala australiano? Los koalas, aunque de aspecto tierno y dulce, no hemos de olvidar que son animales salvajes, con grandes uñas y unos afiladísimos dientes incisivos, capaces de hacer mucho daño. Si un día escuchas un koala haciendo este sonido, mejor sigue tu camino, porque es una muestra de territorialidad, y en unos segundos te va a mandar a urgencias a suturar los desgarros. Continuemos, reto número 4. ¿Sabrías decir qué animal hace este sonido? ¿Será un puerco spin, un chimpancé o un oso polar? En este caso se trata de un hambriento puerco spin, dándose un festín y comiendo con gula, aunque el sonido recuerda a muchas películas de animación. Vayamos con el reto número 5. ¿Qué animal hace este sonido? ¿Será el rinoceronte, quizás un oso hormiguero o a lo mejor el canguro? Los rinocerontes, a pesar de su descomunal tamaño, aspecto amenazante y su inmenso poder destructivo, pueden comunicarse con sonidos tan tiernos e inofensivos como estos. A veces las apariencias engañan. Vayamos ahora con el reto número 6. ¿Crees saber qué animal hace este sonido? ¿Una tortuga, un águila imperial o una boa constrictor? Respecto a esto, solo diré que aunque parezca desganada, es una tortuga dándolo todo, y la transcripción exacta sería toma toma toma, creo que acabo ya. Pasemos al reto número 7. ¿Sabrías identificar el animal que hace este sonido? ¿Será un ñu, quizás una jirafa o a lo mejor un avestruz? Las avestruces, como muchas aves, pueden producir sonidos increíblemente graves que resultan cuanto menos sorprendentes de escuchar. Continuemos con el reto número 8. ¿Qué animal produce este sonido? ¿Una rana del desierto, un búho real o una horca? No te rías por favor, lo que está haciendo esta rana de lluvia del desierto de Namibia es amenazarte gravemente y demostrarte lo peligrosa y feroz que puede ser si sigues importunándola. Pasemos al reto número 9. ¿Sabrías decir qué animal emite este sonido? Una cotorra argentina, un ave lira o un ruiseñor. Las aves lira pueden producir prácticamente cualquier sonido que se propongan, y si a mi quedara una junto a tu casa, te arruinaría la existencia, haciéndote salir corriendo en ropa interior a la calle cada 2x3, porque a cada momento estarías escuchando la alarma de tu coche o el camión de bomberos. Y ahora vayamos con el último de los retos. ¿Sabrías decir si este sonido lo hace un tigre de bengala, quizás un cocodrilo, o a lo mejor un castor? Este es el sonido territorial clásico de caimanes, cocodrilos y alligators. Si no es bueno acercarse a un koala que te muestra que estás en su territorio, menos lo es acercarse a un cocodrilo que te indica lo mismo, porque como te enganche, quizás en el ataúd solo vaya tu gorra, las gafas de sol y una zapatilla. Y llegó la hora de hacer recuento de las que habéis acertado, y no os preocupéis porque lo habitual en este juego habría sido acertar entre 3 y 5. Si acertaste menos, simplemente no tuviste tu día. Si acertaste 6 o 7, es una marca increíble, 8 o 9 una heroicidad, y si acertaste las 10, en un 99% de los casos, sencillamente es mentira. Al fin y al cabo, es un hecho científicamente demostrado, que cuando las personas hacen una tarea en solitario, la tendencia es admitir menos errores de los que hubo. Como ya os dije en un principio, sé que se aleja un poco de mi estilo habitual, pero espero que os haya proporcionado un rato agradable, y que incluso probéis y compitáis con vuestros amigos y familia a ver quién es capaz de acertar más compartiéndolo con ellos. Como ya os dije, de vez en cuando lanzaré un reto interactivo con este formato que me inventé y de los más variados temas, para interactuar con vosotros y os podáis sentir mucho más participativos en el canal. Y como en cada vídeo, mis queridos enigmáticos, sirve de gran ayuda que pulséis like y compartáis en todos los lugares que podáis si os gustó. Recordad suscribiros tanto a este canal principal, como al canal secundario acerca de misterios del Universo, y recibid mi más saludo. Esto ha sido Enigma 5 para todos vosotros. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!